Buenos días con todos, mi nombre es Daniel Romero Álvarez, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas en el laboratorio de Town y esta es la presentación final del curso de modelamiento de nicho ecológico 2018 y les voy a hablar sobre mapeo de enfermedades. El plan de la presentación consiste en primero hablar un poco de lo que significa el mapeo de enfermedades infecciosas, los retos y la forma en la que hay que observar este problema. Vamos a presentar el mapeo de Antrax como un caso de estudio y finalmente un flujo de trabajo basado en el mapeo de Antrax. Cuando hablamos de enfermedades nosotros hablamos de alteraciones en la fisiología, en las condiciones normales en las que se desenvuelve un organismo que le impiden desempeñarse de manera adecuada en sus actividades diarias. Por esta razón una enfermedad puede atacar cualquier tipo de organismo incluidas plantas, animales salvajes, ganado y la forma en la que usualmente nosotros entendemos a las enfermedades es cuando atacan a los seres humanos. Y tenemos varios tipos de enfermedades, por ejemplo el cáncer, la presión arterial, la diabetes. Las enfermedades son infecciosas cuando el agente que provoca la enfermedad es un patógeno y en esta tabla podemos observar de manera general la mayoría de patógenos que están involucrados en enfermedades como por ejemplo los priones que son proteínas deformes que provocan enfermedades como encefalopatías esponjiformes, la más conocida la enfermedad de vacas locas. Tenemos virus, bacterias, protozoarios, delmintos y hongos y pueden observar aquí que cada uno de estos patógenos es un organismo en sí mismo, es una especie y tenemos que cuando realizamos un mapeo de enfermedades infecciosas debemos considerar a los patógenos de esta manera como especies individuales que tienen su propia historia natural. Por ejemplo en el caso de Opistorchis viverrini que es un trematodo, es decir un gusano plano no segmentado. Ya vamos a ver el ciclo vital de este parásito a continuación y en última instancia en el huésped final provoca cáncer de hígado específicamente de las vías biliares, una condición denominada colangiocarcinoma. Como les mencionaba anteriormente los patógenos existen y cumplen un rol determinado en un ecosistema y cuando este ecosistema es alterado nosotros podemos empezar a detectar estos patógenos causando una enfermedad infecciosa. Si es que por ejemplo tenemos un espacio en la Amazonía de Sudamérica por ejemplo y este espacio, este bosque es alterado por agricultura, minería y se empiezan a construir ciudades en medio de ese bosque. En el ejemplo que estamos observando los mosquitos que son denominados vectores que transmiten patógenos a diferentes organismos. Cuando el bosque está intacto podemos observar un mosquito alimentándose de un reptil, pero luego de que el bosque está alterado se pierden muchísimos de las fuentes de alimento para el mosquito y si es que los seres humanos construyeron una ciudad y están disponibles, los seres humanos como mamíferos se transforman en una fuente nueva de alimento para este mosquito y por ende un patógeno que vivía en el bosque en un ciclo natural tiene la oportunidad ahora de transformarse en un patógeno de seres humanos, un patógeno urbano que ahora puede transmitirse entre los seres humanos en las ciudades y esto es algo que pasa con dengue, con leishmaniasis y con muchas enfermedades transmitidas por arboviruses y no sólo con ellas sabemos que el 70% de enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonóticas, es decir viven en su ciclo natural, viven en animales salvajes y cuando hay la intervención del ser humano o el ser humano ingresa en su ciclo natural las enfermedades pasan a los seres humanos entonces para conocer cómo estas especies se distribuyen en la geografía o en diferentes ecosistemas es importante también comprender sus ciclos vitales, su historia natural y en el caso de los patógenos de esta historia natural a veces es sencilla y va incrementándose en complejidad y les voy a presentar a continuación ejemplos de eso, este podemos aquí ver al hongo denominado coccidioides mitis y el ciclo vital de este hongo es relativamente sencillo porque sólo involucra el medio ambiente en el que el hongo habita naturalmente que aquí por ejemplo está especificado el suroeste de los Estados Unidos y cuando un ser humano entra en contacto con este hongo y inhala las partículas del hongo entonces el ser humano va a presentar una enfermedad pulmonar que se llama fiebre del valle o también conocida en Sudamérica como coccidioidomicosis y es así y ese es el ciclo vital de este patógeno, entonces sólo involucra el medio ambiente y los huéspedes que se entreveran, entran en contacto con las partículas del hongo avanzando en complejidad tenemos el caso del virus del ébola que provoca una fiebre hemorrágica que tiene altas tasas de mortalidad y que se hizo súper popular luego de la epidemia del 2014 y el ciclo natural que nosotros entendemos del ébola incluye una circulación enzoonótica que implica la distribución del virus entre los reservorios naturales que hasta el día de hoy sospechamos que son los murciélagos, tenemos evidencia indirecta de eso a pesar de que no tenemos evidencia concluyente pero es la forma en la que vemos actualmente al ciclo de este patógeno y cuando los murciélagos entran en contacto con otros animales salvajes que son animales no humanos que son susceptibles como por ejemplo los primates, los chimpancés estos, los chimpancés son muy susceptibles al ébola y los chimpancés también mueren cuando entran en contacto con el virus y a eso se denomina una epidemia en vida salvaje epizooosis que como mencioné es una epidemia en vida salvaje y obviamente si es cuando los seres humanos entran en contacto con los murciélagos o con los chimpancés muertos en África es muy común comer carne de chimpancé por ejemplo entonces para gente que vive en una comunidad rural y no tiene condiciones económicas muy fuertes comer carne de chimpancé es una gran opción si es que el chimpancé falleció de ébola las probabilidades de que una persona se infecte al estar en contacto con ese chimpancé son muy altas y una vez que un ser humano se contagia de ébola el ser humano puede contagiar a otro ser humano por vía, por contacto entonces de eso podemos observar un establecimiento de un ciclo urbano por contacto con esta flecha circular del lado inferior derecho entonces en el caso anterior pudimos ver que ya no solo era el contacto directo con el virus sino estaban involucrados murciélagos, primates en el caso del trematodo opistorchis viverrini que podemos ver al gusano en esta diapositiva el ciclo vital implica el huésped final que son usualmente seres humanos que defecan en un río en este río empieza el primer estado larvario de este gusano que implica la presencia de una especie específica de caracol la larva se desarrolla en el caracol y luego se libera nuevamente en el río para pasar a un segundo huésped intermediario que sería una diferentes especies de peces y luego el ser humano consume el ser humano u otros mamíferos consumen este pez para concluir el ciclo vital y la infección final entonces en este caso es muy interesante que el ciclo vital incluye tanto condiciones en condiciones fluviales y a los huéspedes que se encuentran en la tierra entonces podemos ver que la complejidad aumenta y finalmente un caso extremadamente complejo es el de la bacteria Borrelia burgdorferi que provoca la enfermedad de Lyme que es bastante conocida en Norteamérica y aquí podemos ver que esta enfermedad es transmitida por garrapatas pero el ciclo vital incluye diferentes estadios de maduración de la garrapata cuando la garrapata está en varios estados de ninfa necesita alimentarse de roedores si es que un ser humano u otros mamíferos están en el camino de estos roedores infectados con garrapatas y si es que estaban infectados con enfermedad de Lyme nosotros podemos detectar los casos ya en seres humanos pero para la garrapata poder reproducirse y continuar su ciclo vital como vector como garrapata, como insecto necesita alcanzar ciervos porque la garrapata no puede reproducirse en los ratones entonces aquí tenemos la presencia de varios mamíferos y varios estadios de un vector y cómo estos se intersecan con la presencia de otros mamíferos y también del hombre siguiendo el caso de la enfermedad de Lyme Waller en 2007 desarrolló este diagrama que es muy informativo y que voy a utilizar en el resto de la presentación para aclarar varios de los desafíos que implica el mapeo de enfermedades infecciosas al lado izquierdo podemos ver una primera capa en la que vemos que es una representación esquemática de un paisaje vemos que ahí posiblemente hay un bosque hay regiones agrícolas hay un pueblo, hay un río y considerando el caso mencionado de la enfermedad de Lyme todos los diversos protagonistas del ciclo vital las garrapatas, los ciervos, los ratones y los seres humanos están distribuidos a lo largo del gradiente de ese paisaje y a cada uno de estos elementos los podemos denominar los componentes y si es que nosotros tuviéramos la capacidad de seguir cada uno de estos componentes todo el tiempo nosotros podríamos conocer la verdadera, el patrón verdadero de incidencia de una enfermedad que está representado por la capa del medio en la que todos los puntitos grises representan casos positivos de detección del patógeno sin embargo en el mundo real nosotros no nosotros no seguimos completamente a todos los integrantes de este ciclo natural usualmente solo seguimos a los seres humanos y por ende no sabemos qué está pasando con el patógeno en los ratones o en los ciervos o en las garrapatas y por ende tenemos un patrón de incidencia observado que como pueden observar es la capa de la derecha y tenemos puntos grises que representarían casos detectados y puntos blancos que representan casos no detectados y son no detectados por diversas razones que vamos a discutir a continuación entonces nosotros podemos si es que decidimos utilizar cada uno de los componentes de la enfermedad de Lyme en este caso para hacer un mapa de esta enfermedad vamos a tener una un tipo de información que sería la información de la distribución de cada uno de los vectores por ejemplo de las garrapatas o de los reservorios en este caso los ratones o si es que decidimos simplemente hacer un mapeo de los casos humanos positivos de la incidencia observada de la enfermedad de Lyme esto es un mapeo que Town Peterson ha denominado un mapeo de caja negra y este mapeo de caja negra implica detectar el caso humano y ya que es un caso humano positivo nosotros sabemos que para que este caso sea positivo todos los otros agentes debieron estar en un determinado lugar geográfico para que haya un caso humano deben estar las garrapatas deben estar los ratones deben estar los ciervos que son los involucrados en el ciclo natural de la enfermedad y lo mejor es tratar de hacer un mapeo que incluya tanto los componentes como la caja negra que es lo que permite completar la capa que mencioné anteriormente la capa de la verdadera incidencia del patógeno entonces considerando la discusión de los componentes de la enfermedad y los casos finales del mapeo de caja negra nosotros vamos a ver que en los diferentes ciclos vitales que discutimos anteriormente hay diferentes oportunidades si hacemos un mapeo de caja negra nosotros vamos a utilizar los seres humanos que fueron afectados por el hongo por el virus por la bacteria o por el minto por el tremato y también obviamente en cada uno de los ciclos vitales si decidimos hacer un mapeo de componentes en el caso de Ebola virus nosotros podemos hacer un mapeo de murciélagos ver la distribución de los murciélagos que están incriminados como reservorios del patógeno y crear un mapa de la distribución potencial del patógeno de manera indirecta porque estamos hablando del murciélago y no sabemos si el murciélago todos los murciélagos están infectados lo mismo en el caso del trematodo ¿no cierto? podemos mapear los podemos mapear el caracol la especie de caracol podemos mapear las especies de pescados o en el caso de la enfermedad de Lyme podemos hacer un mapeo de las garrapatas del vector que transmite la enfermedad como tal o podemos hacer un mapeo de los ratones que son los que permiten que la garrapata desarrolle sus diferentes estados larvarios entonces quería utilizar el diagrama presentado anteriormente para mencionar dos puntos importantes el primero es que el mapeo de enfermedades infecciosas es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo bajo el paraguas de la epidemiología espacial sin embargo la epidemiología espacial lo que hace es utilizar los casos finales de una enfermedad infecciosa sin considerar al patógeno como una especie como un organismo que tiene su propio ciclo vital y cuya existencia va a estar determinada por diferentes componentes biológicos y es por esta razón que la epidemiología espacial siempre como que ha fallado en mostrar mapas de riesgo a baja resolución que traten de realmente reconstruir la distribución de un patógeno más allá de la capa de la derecha de la incidencia observada y es ahí cuando los modelos de nicho ecológico toman este papel muy interesante en el que permiten agregar a la epidemiología espacial clásica información que viene de variables ambientales de variables climáticas de variables de uso de suelo variables que incluyan la distribución de los diferentes componentes de una enfermedad y a continuación podemos observar aquí un ejemplo de esto en este mapa global cada punto rojo representa un caso de leishmaniasis cutánea en un intervalo de tiempo considerable desde 1960 hasta el 2012 y si es que nosotros hacemos una reconstrucción epidemiológica clásica utilizando métodos como la densidad de kernel nosotros podemos ver en el mapa de la parte superior zonas rojas que representan la mayor concentración de casos pero este mapa no nos da mayor información de qué pasa con los casos en Norteamérica por ejemplo de qué pasa con los casos en el noreste de la India o los casos en Australia pero si es que utilizamos un modelamiento de nicho ecológico por ejemplo utilizando variables ambientales maxim como algoritmo podemos observar que el mapa es mucho más informativo y reconstruye de mejor manera lo que sería el nicho ecológico del patógeno por lo menos el nicho conocido el nicho que podemos observar el nicho existente y podemos observar que aquí no perdemos información que aquí nos menciona que en este caso la leishmaniasis cutánea también está presente en Norteamérica está presente en Australia y está presente en varios sitios de África y el segundo punto que quería mencionar utilizando esta gráfica es que la capa del medio la capa que sería aquellos filtros aquellos problemas que nosotros tenemos para realmente reconstruir la incidencia de una enfermedad caen bajo el paraguas de lo que se denomina identificación y diagnóstico y a continuación voy a discutir ejemplos de esto tanto en un acercamiento de mapeo de componentes como en el acercamiento de caja negra y sobre el segundo punto que les mencioné la identificación y diagnóstico este es un caso en más o menos cómo funciona el diagnóstico y la identificación de componentes y cada uno de estos elementos son los que debemos tener en mente cuando hacemos un mapeo de enfermedades a este nivel por ejemplo si nosotros queremos ver si Aedes aegypti que es un mosquito es del mosquito transmisor del dengue del zika del chikungunya y de otras varias arbovirosis nosotros tenemos un paisaje en este caso esa es una fotografía de la mazonia ecuatoriana yo soy de Ecuador y cada círculo blanco representa un sitio de colección del mosquito entonces nosotros vamos a tener varios casos en este ejercicio de muestreo ¿no es cierto? un caso es que no podamos colectar ningún mosquito que es el caso más común el caso más frecuente otro caso es en el que nosotros podemos colectar a nuestro mosquito objetivo Aedes aegypti pero no podemos detectar la enfermedad en él porque el mosquito no está infectado nosotros podemos colectar mosquitos pero que no son la especie objetivo por ejemplo ahí está una arenilla que se denomina y obviamente no es parte de lo que necesitamos y todo sale bien cuando podemos encontrar al vector en este caso Aedes aegypti y haciendo diferentes pruebas diagnósticas encontramos la enfermedad cuando encontramos la enfermedad en determinado punto de la geografía nosotros hacemos generalizaciones para decir que la enfermedad está en todo un lugar pero no podemos al final inferir con toda la resolución porque es uno de los limitantes que implica la identificación y diagnóstico de vectores o de componentes entonces si trasladamos este ejemplo a un caso real aquí tenemos un mapa de mi país de Ecuador es un país que se vive entre las regiones costa la región andina y la región oriental y tenemos en este otro mapa desarrollado por el Ministerio de Salud Público del Ecuador una demostración de los casos cumulativos de Zika al final del 2017 entonces este es un mapa epidemiológico clásico en el que no tenemos nada de resolución estamos mirando a nivel de provincia a nivel muy gruesa cómo están los casos y podemos ver que hay muchos casos de Zika en el 2017 en la costa y muy pocos casos en el oriente en el norte del oriente y en el centro del oriente ningún caso sin embargo en el 2016 nosotros hicimos junto a Luis Escobar y otros colaboradores un modelo de nicho ecológico utilizando varias aproximaciones que ustedes han visto a lo largo del curso y vimos que por ejemplo la zona en la que no se detecta casos en el Ecuador desde el 2015 es una zona que tiene las condiciones ambientales adecuadas para que el vector transmisor de la enfermedad se desarrolle sin embargo nosotros nunca hemos detectado casos de Zika ahí en el Ecuador y una de las razones es porque el monitoreo epidemiológico de esa enfermedad en esa región no tiene alta calidad cuando en cambio utilizamos una aproximación de caja negra es decir utilizando los casos finales los casos que el sistema de salud pública detecta en seres humanos por ejemplo nosotros vamos a tener varias configuraciones de lo que denominaríamos presencias de los casos que van a alimentar de manera correcta el modelo cuando los métodos diagnósticos son correctos y podemos seguir al patógeno es decir a los enfermos a lo largo del tiempo nosotros podemos determinar que un patógeno es endémico es decir pertenece a un determinado sitio y las condiciones son adecuadas para él y esta verdadera presencia usualmente puede estar eclipsada por diferentes problemas como por ejemplo hay ocasiones en las que el patógeno está ausente pero es reportado presente y esto es algo que usualmente ocurre cuando observamos arbovirosis y en este tiempo porque luego de la introducción del zika y del chikungunya en América el dengue que es transmitido por el de aegypti al igual que los otros dos patógenos los métodos diagnósticos para diagnosticarlo no pueden discriminar adecuadamente zika y chikungunya y en el caso del ecuador por ejemplo sabemos que en el 2015 hubo un muy fuerte brote de dengue pero en realidad muchísimos de esos casos eran en realidad casos de chikungunya otra configuración que puede mermar el desempeño adecuado de las presencias de nuestros modelos es cuando nosotros decidimos que un patógeno está presente pero no estamos conscientes de que pudo haber sido una importación que el patógeno no era endémico no vivía en esa área y un caso clásico es el de la fiebre de mayaro que es un patógeno transmitido por algunos mosquitos y este patógeno usualmente es detectado en Europa en países que utilizan métodos diagnósticos para detectarlo entonces usualmente lo que sucede es que un turista va a la amazonía del perú por ejemplo regresa a su país luego de vacaciones y se siente mal acude a un hospital en determinado país de europeo y ellos diagnostican mayaro nosotros no vamos a decir que mayaro la fiebre de mayaro y ese arbovirus es las condiciones ambientales adecuadas están en Francia porque las condiciones en las que el paciente fue infectado son de la amazonía sudamericana eso con las presencias y cuando hacemos un acercamiento de caja negro con las ausencias en cambio tenemos varios detalles que considerar y para nosotros poder decir que un patógeno realmente no está en un área es muchísimo más complicado y vamos a analizar las configuraciones en las que las ausencias pueden ser entendidas en este contexto y hay ocasiones en las que un patógeno puede estar presente en una población pero no es reportado y esto caería en lo que se denomina sesgo epidemiológico y un ejemplo concreto es el caso de la bacteria tuberculosis que provoca de la enfermedad tuberculosis que causa esta enfermedad pulmonar es muy grave hay muchísimos casos de tuberculosis en Ecuador pero sin embargo es muy difícil encontrar información al respecto porque la enfermedad es tan endémica que los sistemas de salud ya ni siquiera la están reportando otra configuración es cuando el patógeno actualmente está ausente y eso podemos observar un gran ejemplo con el sarampión el sarampión estuvo controlado durante muchísimo tiempo y últimamente ha resurgido como consecuencia de los movimientos antivacunas que sugieren que la vacunación provoca autismo u otros desórdenes neurológicos lo que es una afirmación completamente errada y completamente falsa sin embargo estos movimientos han ganado muchísima fuerza por cuestiones mediáticas y la gente ha dejado de vacunar a sus niños y por ende esta enfermedad que estaba controlada y ya no tenía una incidencia significativa ha vuelto a resurgir y se ha manifestado en diferentes partes del mundo y esto es una oportunidad también para reconstruir la ecología de ese patógeno las condiciones ambientales para su desarrollo tenemos también el caso en el que un patógeno está presente pero no es diagnosticado y esto cae también en los problemas de los métodos diagnósticos y la forma en la que un patógeno termina manifestándose en una población por ejemplo el VIH que causa el SIDA el síndrome de inmunodeficiencia humana llegó a Estados Unidos a partir de 1960 pero por la evolución muy lenta de este virus se demora más o menos 5 o 7 años en empezar a manifestar sus síntomas en un ser humano no conocimos la enfermedad hasta 1980 y luego cuando se detectó al virus se detectó al patógeno y se desarrollaron los métodos diagnósticos es que empezamos a observar cuál era la distribución real de ese patógeno en las Américas y otro ejemplo de lo mismo es la enfermedad de chagas que es causada por un parásito y transmitido por un vector que en diferentes partes de Sudamérica se le conoce como chinchorro o el chinchebesucón y una vez que una persona está infectada de chagas solo va a manifestar todas las condiciones clínicas de esta enfermedad luego de varios años de haber sido infectado y ya no podemos incluso detectar al patógeno entonces esto nos da idea de ocasiones en las que el patógeno está presente pero no es diagnosticado tenemos otra configuración en el que la enfermedad está ausente pero el parásito está presente y esto tiene mucho que ver con factores inmunológicos de una población y los factores inmunológicos son cuando una población ha estado conviviendo muchísimo tiempo con un patógeno se vuelve tolerante al patógeno o resistente al patógeno y solo podemos observarlo por gente que tiene deficiencias en sus defensas inmunológicas o por condiciones particulares y como ejemplo aquí escogí la toxoplasmosis que es una enfermedad causada por un parásito denominado toxoplasma gondii en el que esta enfermedad tiene este patógeno tiene distribución global infecta mamíferos de todo tipo y la forma en la que se manifiesta en los seres humanos es muy leve la gente infectada de toxoplasmosis no muestra síntomas reales o muestra síntomas que se confunden con mil otras enfermedades más pero las mujeres embarazadas que están infectadas con este patógeno tienen el riesgo de dar a luz niños con malformaciones con malformaciones muy evidentes entonces la forma en la que nosotros podríamos observar a este patógeno es a través de mujeres embarazadas que no tuvieron un control adecuado de su embarazo y que dieron a luz a niños con defectos congénitos entonces es muy difícil detectarlo pero está presente y es un parásito de distribución global y también tenemos la situación en la que un patógeno está extinto localmente porque eliminó a todos sus huéspedes y un ejemplo clásico es el ébola que tiene una alta mortalidad y como ya mencionamos anteriormente en el ciclo vital ébola puede eliminar a todos los chimpancés de una porción de bosque si elimina a todos los chimpancés y luego de unos meses alguien va a buscar el virus posiblemente no lo encuentre y puede decir incorrectamente que las condiciones ambientales de ese patógeno no estaban allí pero lo que ocurrió fue que todos los chimpancés murieron y actualmente por ejemplo la última epidemia de ébola fue este año algunos meses atrás en la República Democrática del Congo pero desde la epidemia del 2014 2014-2015 en el oeste de África no hemos vuelto a tener otra epidemia en ese mismo lugar eso no quiere decir que las condiciones ambientales no estén o que el parásito esté ausente sino que no han habido los determinantes para que nosotros podamos detectar un brote entonces un resumen súper corto o la información que se debería llevar a casa de todo a esta introducción a lo que significa el mapeo de enfermedades infecciosas es que es crucial conocer la historia natural de la enfermedad el ciclo vital los métodos diagnósticos es que tenemos información de la incidencia como la epidemiología cómo se distribuye en qué tipo de población cuándo en qué época del año y debemos decidir la pregunta que queremos responder una cosa es hacer un mapeo de los componentes como por ejemplo hacer un mapeo de un mosquito transmisor de una enfermedad que nos va a dar un mapa que nos muestra un potencial de transmisión de enfermedad porque como vimos en el otro ejemplo los mosquitos no todos los mosquitos están infectados con el patógeno o podemos hacer un acercamiento de caja negra que es mirar los últimos mirar los casos que se manifiestan como enfermedad y que tienen implícitamente la idea de que todo el resto del ciclo vital de un determinado patógeno se está cumpliendo y lo mejor es tratar de hacer un mapa tanto de componentes como de caja negra conociendo muy bien el ciclo vital de una enfermedad para poder ganar la mayor cantidad de información a la hora de reconstruir la distribución de un patógeno continuando con el plan de la charla con esto terminamos de introducción y ahora vamos a hablar de un caso de estudio que es del mapeo de ántrax y vamos a hablar del flujo de trabajo de este ejercicio y luego lo vamos a reiterar al mismo tiempo entonces el primer paso es conocer el ciclo vital y las condiciones que determinan la historia natural del parásito en este caso una bacteria denominada bacillus anthracis entonces aquí podemos observar una representación de su ciclo el ciclo empieza en el suelo esta bacteria tiene la habilidad de entrar en un estado de espora en un estado en un estado de espora al contacto con el suelo que es muy resistente a muchísimas condiciones ambientales y cuando mamíferos de diferente tipo desde elefantes hasta ovejas entran en contacto con estas esporas los animales se infectan y usualmente estos animales fallecen y una vez que fallecen la bacteria entra nuevamente en contacto con el suelo y se transforma nuevamente en espora hasta que otros huéspedes vuelvan a consumirla y el ser humano puede infectarse si es que consume los animales infectados con anthrac si es que entra en contacto directo con las esporas ya sea inhalando las esporas o por vía cutánea es decir a través de la piel y también tenemos la situación de que estas esporas cuando muere un animal vienen las moscas que descomponen que se alimentan la carne en descomposición y se llenan de esta bacteria y si es que estas moscas se posan en heridas abiertas de diferentes huéspedes o en el caso del ser humano si está manipulando este tipo de animales muertos con anthrac también provoca una infección cutánea entonces en este caso nosotros decidimos para este ejercicio utilizar utilizar el punto final la caja negra los casos detectados de anthrax y aquí podemos observar un mapa global publicado por la FAG en el 2016 es un mapa muy general a gran escala que demuestra cuál es la incidencia de anthrax en todo el mundo y podemos observar en verde países donde no se ha detectado anthrax y podemos observar que el resto de colores son sitios donde se ha detectado a muy grosso modo y si es que nos fijamos en África nosotros podemos observar que toda la región del Sahara climas extremos son los que realmente evitan que el patógeno pueda desarrollarse podemos ver Groenlandia y la Antártida que igual son ejemplos de condiciones climáticas extremas han limitado la presencia de detección de casos allí con esa visión nosotros decidimos ya que nuestra pregunta quería saber cuál es la distribución de este patógeno en África nosotros decidimos utilizar todo el continente africano y limitar nuestra área de estudio la M que ya han visto en diferentes presentaciones a todo África subsahariana por debajo del desierto de Sahara donde sabemos que las condiciones a lo largo del tiempo sabemos que anthrax no puede manifestarse allí y colectamos diferentes puntos de ocurrencia a través de datos de la FAO datos de Promet Mail y Health Map estos dos son fuentes muy buenas para saber acerca de la presencia de brotes de enfermedades en el mundo y los datos están relativamente abiertos en el caso de Health Map y completamente abiertos en el caso de Promet Mail y obviamente también buscamos artículos publicados en los que se hable de detecciones y se ofrezcan georreferencias de casos de anthrax tanto en seres humanos como en animales y colectamos todas estas ocurrencias del 2000 al 2016 pues como se mencionó en otras presentaciones es importante el es importante que el marco temporal utilizado para las ocurrencias sea coincida con el marco temporal utilizado en las variables ambientales entonces aquí podemos observar diferentes todas las ocurrencias que al final conseguimos que son un total de 67 casos de vacilos de anthrax del 2000 al 2016 en diferentes sectores de África y no son muchos casos porque nos limitamos a casos confirmados es decir casos que nosotros sabemos que los métodos diagnósticos aseguraron que anthrax realmente estaba donde se dijo que estaba y podemos observar que hay sitios donde hay muchos casos pero obviamente esto está limitado a lo que conversamos anteriormente probablemente ha habido mucho ejercicio de detección en ese sector y eso está determinado por múltiples condiciones y obviamente para evitar los problemas con autocorrelación geográfica autocorrelación espacial nosotros hicimos un filtrado utilizando 30 kilómetros de radio es decir que solo una presencia represente las condiciones ambientales en un radio de 30 kilómetros con lo que nos quedamos con 53 ocurrencias e hicimos lo mismo con un radio de 50 kilómetros y quedándonos con 43 ocurrencias e hicimos un ejercicio de modelaje con los 3 sets de localidades para nuestras variables ambientales nosotros elegimos índices de vegetación en la forma de NDVI y para hacer esta coincidencia entre las localidades y las variables ambientales coleccionamos información desde el 2000 hasta el 2016 ya que el ciclo vital de Antrax empieza en el suelo con su estado es por un lado utilizamos variables de suelos como el pH la cantidad de calcio qué tan húmedo cuánta cantidad de carbono tiene el suelo y obtuvimos toda esta información a través de una base de datos denominada soil grids que es libre y da información de suelos a nivel global y para la representación del clima que obviamente está interrelacionado con ambas variables utilizamos las variables ambientales de MirrorClean que es un nuevo repositorio ambiental que coincide con el marco temporal de nuestras ocurrencias que va del 2000 al 2016 y luego obviamente para evitar la autocorrelación ambiental entre las variables utilizamos un análisis de componentes principales de cada uno de estos para cada uno de estos variables continuando con el flujo de trabajo nosotros seleccionamos un algoritmo como ya han visto en diferentes presentaciones hay múltiples opciones para esto nosotros para este ejercicio utilizamos Maxent y dada la flexibilidad de Maxent nosotros exploramos diferentes tipos de parametrizaciones entonces usamos varios tipos de features que como ya vieron en diferentes charlas son las transformaciones de las variables ambientales que hace el algoritmo dentro de su función y utilizamos parámetros de regularización de 0.1 a 10 que igual como ya vieron en otras charlas permiten ver qué tan permisivo o qué tan ajustado es un modelo dependiendo de los parámetros y de la complejidad del mismo y obviamente para la calibración del modelo para cada uno de los tres sets de ocurrencias mencionados utilizamos el 50% de ocurrencias para calibrarlo y el 50% de ocurrencias para evaluarlo y obviamente en la sección de evaluación de estos modelos y para seleccionar modelos finales nosotros seguimos tres pasos primero vimos la significancia estadística de todos los modelos explorados utilizando el método de ROC parcial que ya fue visto en otras presentaciones aquellos modelos estadísticamente significativos los evaluamos por su desempeño utilizando tasas de omisión y aquellos modelos que tenían bajas tasas de omisión nosotros evaluamos cuál de ellos tenía el mejor balance entre complejidad y complejidad de acuerdo a los datos y para esto utilizamos el criterio de información de Acaí que corregido por métodos corregido por bajo muestreo y con esto tuvimos nuestros modelos finales ahora en el caso de enfermedades y no sólo en el caso de patógenos o de Antrax sino de también en el mundo de la biodiversidad es muy importante también poder hablar de la incertidumbre que estos modelos presentan porque al final podemos hacer todos cumplir todos los pasos al final siempre va a ser un modelo que no es una reconstrucción fidedigna de la realidad sino una sugerencia de qué cosa puede haber y ya que los algoritmos y los diferentes modelos son sugerencias es muy importante ver el nivel de incertidumbre para decir qué tan cierta es una predicción en el espacio geográfico en este caso entonces una vez que seleccionamos la calibración y los parámetros del modelo final nosotros realizamos un bootstrap de 10 réplicas con los mismos parámetros y elegimos la desviación estándar de este bootstrap para representar la incertidumbre de nuestros modelos y aquí tenemos los resultados a la izquierda están las condiciones idóneas de Antrax y a la derecha la incertidumbre de estas condiciones idóneas y aquí usamos las 67 ocurrencias que como vieron al principio tenían una alta autocorrelación espacial entonces podemos observar que el modelo es muy sobreajustado es decir tiene poco poder de predicción no nos está diciendo nada nuevo de lo que ya sabemos estamos viendo que la reconstrucción del nicho de este patógeno está justo donde están las presencias y esto es un caso muy común porque todos los detalles metodológicos que han sido discutidos a lo largo de este curso son muy poco tomados en cuenta a la hora de realizar mapeos de enfermedades infecciosas el mundo de salud pública no está todavía al tanto del estado del arte de estas aproximaciones y aquí podemos observar que cuando eliminamos la autocorrelación espacial utilizando un filtrado de 30 kilómetros o un filtrado de 50 kilómetros con menos ocurrencias podemos ver que la predicción ya no está tan sobreajustada y mejor nos da nos reconstruye más información y al menos en el caso del filtrado de 50 kilómetros nos reconstruye áreas donde sabemos de manera clásica que el ántrac se distribuye específicamente el caso de Namibia que tiene una historia muy larga de estudiar esta enfermedad y en ese caso la incertidumbre en el caso del filtrado de 50 kilómetros que sería el mapa de la esquina inferior derecha hay poca incertidumbre en el modelo entonces podemos confiar en esos datos finalmente a estos mapas continuos los transformamos en mapas binarios entonces pueden observar a la izquierda los mapas con el filtrado de 30 kilómetros y a la derecha los mapas con el filtrado de 50 kilómetros y utilizamos diferentes reglas para hacer esta conversión binaria utilizamos la regla del minimum training presence y eliminando el 5% de puntos con el valor más bajo y también eliminando el 10% de puntos con el valor más bajo y podemos observar que se reconstruye un patrón consistente en las tres utilizando las tres medidas de umbral y obviamente la interpretación utilizando estos mapas es que las condiciones idóneas y eso es siempre importante recalcar no la probabilidad de presencia solo las condiciones idóneas para que un patógeno en este caso ántrax esté en África están manifestadas en un corredor justo abajo del desierto del Sahara que va de este a oeste en el este en el este de África de norte a sur y un poco en lo que sería el sureste de África entonces mientras describía el caso de estudio también comentaba el ejemplo de flujo de trabajo que utilizamos en este ejercicio de modelaje pero aquí les presento específicamente cada uno de los pasos ¿no es cierto? como un resumen para que todo quede claro primero necesitamos conocer la historia natural del patógeno en este caso vimos que Antrax está en el suelo que infecta seres humanos infecta diferentes tipos de mamíferos y que el estado es por un lado de Antrax es muy resistente a las condiciones ambientales y esto es lo que nos permite decidir conocer este ciclo vital nos permite decidir si vamos a hacer un acercamiento de componentes o de caja negra en este caso hicimos una reconstrucción de caja negra colectamos las ocurrencias y una vez que colectamos las ocurrencias de diferentes bases de datos obviamente hicimos la curación respectiva ¿no es cierto? eliminamos duplicados eliminamos puntos centroides de niveles administrativos por ejemplo el centro de Kenia digamos que a veces es reportado por Health Map una de las fuentes y obviamente eliminamos la autocorrelación espacial y no solo la eliminamos sino que mostramos modelos sobreajustados que sería el caso de usar todos los puntos sin corregir la autocorrelación espacial y obviamente conociendo que el estado de el estado es por un lado de Antrax puede sobrevivir varias condiciones nuestra área de estudio más cercana con lo que correspondería a la ecología de este patógeno para responder nuestra pregunta de cómo está su distribución en África nos llevó a decidir que todo África excepto África excepto África Sahariana correspondería nuestra área de calibración seleccionamos variables ambientales obviamente pensando nuevamente en el ciclo vital del parásito utilizamos índices de vegetación utilizamos capas de suelo utilizamos capas climáticas y redujimos el ruido de la autocorrelación de las variables ambientales utilizando análisis de componentes principales luego seleccionamos un algoritmo Maxen en este caso calibramos hicimos un ejercicio de calibración modificando los diferentes parámetros aprovechando la flexibilidad de Maxen luego hicimos una evaluación y selección de modelos finales la evaluación se hizo en tres pasos utilizando significancia estadística desempeño y qué modelo es menos complejo luego utilizando los parámetros de calibración hicimos una aproximación de la incertidumbre que es crucial en todo ejercicio de modelaje desarrollamos mapas binarios utilizando las diferentes categorías de nuestro diseño experimental usando tres tipos de umbrales y luego un paso que no hemos hablado hasta hoy y es muy importante es el paso de post proceso entonces aquí sería un ejemplo de lo que significa el post proceso a la izquierda tenemos nuestro mapa de nuestro mapa de continuo de idoneidad para antrax y a la derecha podemos ver un mapa reconstruido por James y colaboradores en el 2013 en el que tratan de mostrar la riqueza de mamíferos en el continente africano y si nosotros sobre lapamos ambos mapas podemos ver que en el este de África donde hay mayor cantidad de mamíferos y tiene y esta región tiene condiciones ambientales muy buenas para que antrax se desarrolle en su ciclo vital nosotros esperaríamos detectar más casos a ese nivel y la idea de realizar los mapas de riesgo de enfermedades infecciosas es poder informar a los tomadores de decisiones para que puedan movilizar recursos o movilizar sistemas de vigilancia para controlar y prevenir el aparecimiento de enfermedades antrax por ejemplo hay una muy buena hay una vacuna que es eficaz para controlar a la bacteria y si es que nosotros decidiríamos llevar esta vacuna a un lugar en países del este de África donde las condiciones ambientales son idóneas y hay muchos mamíferos sería el mejor lugar para hacerlo y otra forma es utilizando imágenes satelitales por ejemplo en este caso que reconstruyen la densidad poblacional entonces en este mapa estas imágenes reconstruyen la densidad a partir de qué tanta luz hay en una zona si es que hay más luz detectada por un satélite en la noche quiere decir que hay más presencia humana entonces aquí amarillo sería más densidad poblacional negro menos densidad poblacional y podemos observar que al igual que con la riqueza de mamíferos países del este de África tendrían la mayor cantidad de casos de Antrax ya que las condiciones idóneas para Antrax se encuentran en esa región eso sería todo y antes de finalizar quería mostrar un ejemplo súper concreto y súper informativo de cómo el mundo de la salud pública y el mundo de la epidemiología clásica todavía no integra la información que se ha colectado a lo largo de los años con estos ejercicios de modelamiento de nicho ecológico este manuscrito oportunidades y desafíos en modelar las enfermedades infecciosas emergentes se publicó en el 2017 en la revista Science y en una parte del artículo mencionan que la escala y la localización de la epidemia del ébola de 2014 nunca no había sido anticipada y es muy interesante observar que en el ejercicio de modelaje de filoviruses realizado en el 2004 por Town y colaboradores ellos utilizando las localidades donde se habían detectado casos de cualquier filovirus en África vieron que las condiciones ambientales para que haya un brote de ébola eran muy adecuadas en el oeste de África que fue justo el lugar en el que en el 2014 empezó la epidemia de ébola sin embargo en el 2017 se sugiere que nadie lo anticipó sin embargo el mundo de la ecología estaba ya mostrando que podía ocurrir todavía falta mucho para que estos dos mundos el mundo de la salud pública y la ecología clásica y la epidemiología clásica se unan con la información que los modelos de nicho ecológico la ecología y pensar en las enfermedades como especies como patógenos que las provocan como especies que están sometidas a variables ambientales y que tienen un ciclo natural y que cumplen un rol en el ecosistema van a permitir mejorar el mapeo de enfermedades infecciosas eso sería todo espero que haya sido informativa la presentación y para cualquier duda nos veríamos este día viernes las 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 Gracias.